Hoy es viernes 2 de julio y estas son las 8 de 8 columnas El periódico Correo da a conocer que caen los asesinos de Javier Barajas y Multihomicidas Agrega que en las próximas horas serán presentados ante un juez Milenio León reporta que en operativo conjunto detienen a los presuntos homicidas de Javier Barajas Piña El portal de noticias Zona Franca consigna que la inseguridad sigue latente en anexos de Guanajuato La masacre en Irapuato no garantizó la protección El periódico AM destaca que en junio bajan los asesinatos en Guanajuato Es el segundo mes con menos homicidios en este 2021 El periódico El Sol informa que la 4T castiga al Estado con 20 mil millones de pesos menos El portal Quali publica que la dirigencia estatal del PAN advirtió que en Guanajuato No avalarán el aborto ni los matrimonios entre personas del mismo sexo Informativo Ágora destaca que el gobernador Diego Sinue Prometió acatar las medidas en contra de los elementos de las fuerzas de seguridad pública Que intervinieron en la protesta de colectivos de búsqueda Punto y aparte da a conocer que el grito de Dolores ya es patrimonio cultural intangible Del Estado de Guanajuato Estas fueron las 8 y 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato Te invitamos a que te enlaces en nuestro espacio informativo en vivo Hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de Youtube Punto y Aparte Radio